En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. Bien, ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día sábado veintiuno. Del mes de mayo del año dos mil veintidós a través de CDN radio noventa y dos punto cinco FM y ochenta y nueve punto siete FM con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados, estadísticas, y entrevistas de nuestra pasión. El baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a Edesur Dominicana toda nuestra energía para que vivas mejor. Estaremos con ustedes nuestros amables radio oyentes y durante los próximos cincuenta y cinco minutos de producción con servidor Iván Mieses, baloncetista inmortal del deporte dominicano clase dos mil cinco en mi condición de productor ejecutivo y el señor Luis Sánchez en su condición de control máster desde nuestros estudios de CDN radio ubicado en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Para aquellas personas que deseen seguirme y sumarse a través de mis redes sociales, como Iván Mieses, estoy a sus órdenes a través de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Como siempre, damos las gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de hacer uso de la palabra ante ustedes nuestro distinguido, exquisito y exclusivo auditorio y esperamos como de costumbre que nuestra propuesta contenido producido con mucho amor, pasión, entrega y profesionalidad resulte de su completo agrado y satisfacción. Señores, buen provecho para aquellas personas que actualmente están degustando su almuerzo. Nuestra propuesta, el contenido para el día de hoy, sábado veintiuno del mes de mayo del año dos mil veintidós, será la siguiente. Hoy vamos a hacer un breve recordatorio y viaje a través del año mil novecientos setenta y cinco, el baloncesto superior del Distrito Nacional, que en ese momento ganó su primer campeonato, el Club Los Astros. Y obvio, para mí es de grata y altísima satisfacción, para mí es un alto honor destacar uno de los mejores jugadores de toda la historia en el baloncesto, no solamente superior del Distrito Nacional, sino también a nivel mundial. Nuestro Antonio Chicho Sibilio, baloncetista inmortal del deporte dominicano, con quien y a quien voy a destacar algunos aspectos importantes en cuanto a su biografía deportiva. También hoy quiero destacar y actualizar lo que es el baloncesto de la NBA, porque recuerden que ya estamos jugando las finales de ambas conferencias. La conferencia del este, que hasta el momento está empatado a uno, Miami Heat, Boston Celtics, y número dos, de parte de la conferencia del oeste, anoche viernes, se realizó el segundo partido, en donde en esos dos primeros partidos no hubo sorpresa, ya que el equipo de Golden State derrotó por segunda ocasión al equipo de Dallas Mavericks. Y recuerden que, como cada sábado, y lo que tenemos pautado desde el punto de vista en cuanto a compromisos comerciales, tenemos una primera pausa comercial breve a las 1 y 15 de la tarde, y la segunda a las 1 y 30 de la tarde. De modo que, ese es el contenido para aquellas personas que desde ya están en sintonía con la producción deportiva básquetbol, pueden reportar la misma, como ya lo han hecho algunas personas, a mi número celular, 809-223-6315, 809-223-6315. No solamente ustedes pueden reportar sus sintonías, señores, sino también de que ustedes pueden formular cualquier tipo de pregunta. Es más, si hay algún radio oyente que quiera hacer una pregunta directa, yo sencillamente le podría facilitar nuestras líneas telefónicas. Tenemos dos, incluyendo una sin costo para celulares y desde el exterior de nuestro país. De modo que, ese es el contenido, mi propuesta de hoy sábado 21 de mayo. De modo que espero que la misma resulte de su completo grado y satisfacción. Bueno, ¿qué les parece si entonces comenzamos analizando brevemente lo que es parte de la historia? Porque recuerden que nuestra producción es muy diferente a otras producciones. Aquí venimos a destacar la historia y a enseñarles a ustedes qué aconteció a partir del año 1974, que fue el año en que precisamente fue inaugurado el Palacio de los Deportes Profesor Virgilio Travizo Soto y que el primer partido fue efectuado un día jueves 15 de julio del año 1974 y en donde precisamente en ese primer año ganó su primer campeonato el equipo de San Lázaro. En ese momento, año 1974, era dirigido por Orlando Félix y que se enfrentó al equipo de Naco, que era dirigido por Alejandro Abreu y que al mejor de siete partidos en el año 1974, el equipo de San Lázaro obtuvo su primer campeonato venciendo en seis partidos, cuatro a dos al equipo de Naco, pero ya aquí en el año 1975, entonces nos encontramos una vez más con la participación del club Los Astros. El equipo de Los Astros que realmente en ese momento era dirigido nada más y nada menos que por Fernando Teruel. Obvio, tengo que destacar que en el año 1974, los seis equipos participantes eran en ese momento el club Naco, Mauricio Báez, San Lázaro, Astros, Gacelas y el club Eugenio Perdomo, que como había dado a conocer, el club Eugenio Perdomo tiene el récord de ser el primer equipo en toda la historia en sencillamente en 15 partidos tener un récord negativo de cero victorias y 15 derrotas, pero vamos a analizar qué aconteció en el año 1975 porque para mí es muy importante sencillamente que nosotros podamos destacar algunas cosas de importancia y sobre todo que aquí nos encontramos con por segundo año consecutivo al jugador norteamericano Ed Johnson, que fue precisamente y por segundo año consecutivo el líder anotador en el caso de Ed Johnson en el año 1975 en 15 partidos logró anotar 436 puntos para un promedio de 29 puntos por partidos y lo secundó el jurador de nativo de acto mayor Héctor el vikingo Monegro en 15 partidos anotó 358 puntos y un averaje promedio puntos por partido 23,8 puntos por partido y ese es un récord para dos jugadores que precisamente jugaron un mismo año anotar 436 puntos y 358 puntos es un récord que realmente es muy difícil de igualar o superar que dos jugadores del mismo equipo puedan anotar 436 puntos y 358 puntos estamos hablando señores de más de 800 puntos entre ambos eso actualmente es un récord pero aquí nosotros teníamos un dúo fabuloso como bien cita el texto sencillamente esta fue la temporada en que se tomó la decisión de prohibir la contratación de jugadores extranjeros pero a partir del año 1976 aquí nosotros recordamos señores a un Antonio Chicho Civilio que en ese momento ambos formamos parte de la selección juvenil de baloncesto de la República Dominicana y el norteamericano Nate Granger que se unieron para brindar a los astros su primer título en el debut del dirigente Fernando Teruel en el baloncesto distrital hablando acerca del año 1974 como yo le señalé el año anterior en donde este equipo de los astros clasificó con 8 victorias y 7 derrotas pero fueron vencidos nada más y nada menos que frente a las semifinales frente al equipo del club Naco 3 a 1 pero realmente nosotros tenemos que destacar aspectos importantes no solamente en cuanto al liderato de anotación que reitero Ed Johnson logró su segundo título de anotador porque recuerden que en el año 1974 Ed Johnson participando también para el club Mauricio Báez en 12 partidos logró anotar 368 puntos y un astronómico promedio de 30,7 puntos por partidos pero ya en el año 1975 Ed Johnson en 15 partidos de vuelta regular entonces anotó 436 puntos y una media promedio de 29 puntos por partidos destacar ya que acabo de señalar un jugador muy importante Nate Granger Nate Granger concluyó siendo el tercer mejor anotador de ese campeonato que ese campeonato recuerden lo ganó el equipo de los astros y que en el caso de Nate Granger en 15 partidos logró anotar 347 puntos y una media promedio de 23,1 puntos por partidos hablar acerca de los rebotes bueno entonces aquí también tenemos que hablar de Ed Johnson que en 15 partidos 234 rebotes y un astronómico 15,6 rebotes por partidos pero recuerden que el récord para un importado precisamente lo tuvo el jugador de Bahamas Ralph Abraham en el año 1974 que en 15 partidos logró capturar 266 rebotes y una media de 17,7 rebotes por partido no es que Ed Johnson en ese mismo año 1974 claro está no fue el líder porque Ed Johnson en el 74 sencillamente en 12 partidos logró tomar 208 rebotes y una media de 17,3 rebotes por partidos para con el club Mauricio Baez permítame hacer una primera y breve pausa comercial y cuando retornemos entonces seguiremos realizando y dando las estadísticas y todo lo que tiene que ver con este año 1975 en donde encontramos el único campeonato obtenido en la historia del club Los Astros en el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional adelante Luis Sánchez por favor con la primera y breve pausa comercial Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM CDN Radio la información a tu alcance En Edesur investigamos tus denuncias si una brigada o personal de Edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio denúncialo inmediatamente y de manera segura llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393 Edesur empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisobordo Bien retornamos con más informaciones la producción deportiva básquetbol correspondiente al día sábado 21 del mes de mayo del año 2022 a través de CDN Radio 92.5 FM y 89.7 FM como cada sábado les acompaña un servidor Iván Mieses en mi condición de productor ejecutivo baloncetista inmortal del deporte dominicano clase 2005 hace 17 años que fui exaltado al pabellón de la fama del deporte dominicano en mi condición de atleta y como cada sábado quisiera pues agradecer la sintonía de cada uno de nuestros radio oyentes olviden que es muy fácil reportar su sintonía 809 223 6315 809 223 6315 Inmediatamente damos las gracias al señor Pipe Grullón desde Guayubin el señor Leandro Reyes el señor Eduardo Espinal el señor Elifio Rodríguez que está reportando sintonía desde San Francisco de Macorís el señor Cándido Rodríguez el señor Carlos Rodríguez el señor Efraín Pimentel el señor Wilson de Esperanza Valverde Wilson Abreu también está el señor Jesús Sánchez está también el señor Tony Romero está también el señor Charles Díaz señores esto es un toque de queda si el señor Pipe Martín García me dice aquí claro por supuesto que lo tenemos registrado muchísimas gracias señores a todos ustedes que están en sintonía con la producción deportiva básquetbol nosotros vamos a cumplir ya ocho años si Dios lo permite un día siete de noviembre que es el día nacional del deporte aquí en la República Dominicana y desde ya pues sencillamente nos estamos haciendo los preparativos para sencillamente celebrar en grande nuestro octavo aniversario bueno entonces vamos a continuar destacando lo que son las pinceladas y el señor también Domingo Valdés muchísimas gracias señor Valdés por reportar su sintonía en el año mil novecientos setenta y cinco como yo bien señalé entonces este equipo de los astros no solamente contó con estos dos jugadores maravillosos el dúo fabuloso el dominicano Antonio Chicho Sivirio el único dominicano que ha participado en unas olimpíadas claro está no lo hizo representando nuestra bandera tricolor la República Dominicana sino representando a España en donde también él adquirió su nacionalidad y que sencillamente pudo su baloncesto y su talento a través del Club Barcelona pudo sencillamente dejar esas huellas positivas hasta el punto de que hoy en día existe una estatua a nombre de Antonio Chicho Sivirio una estatua básicamente en donde destaca al jugador Antonio Chicho Sivirio caray que lástima que las autoridades dominicanas no hacen ese tipo de detalle para con los jugadores y se dice que uno no es bien recibido en su patria sin embargo cuando uno está de visita en países extranjeros todas esas personas esos fanáticos que tienden a reconocer a uno ya no saben la algarabía y lo contento que se ponen y hasta las invitaciones que nos hacen para recibirnos pero no importa nosotros seguiremos hacia adelante y sencillamente concentrándome en esa actuación no solamente de Nate Ranger y de Antonio Chicho Sivirio sino también voy a destacar que el armador defensa de ese equipo de los astros lo fue Leandro de la Cruz que en 15 partidos logró otorgar 56 asistencias y un promedio de 3,7 asistencias por partidos déjeme decirle algo así como Manolo Prince fue un jugador dominante en esos últimos años de la década de los 70 en este caso década de los 60 esos últimos años e inicios de los 70 hago la corrección así también existió y existe jugador que se llamó en ese momento se sigue llamando porque está vivo gracias a Dios Leandro de la Cruz y Leandro es importante destacar de que fue una parte muy importante para que ese equipo sencillamente obtuviese su primer campeonato aquí yo estoy visualizando parte de los componentes de las piezas que integraban en el año 1975 y claro está esos tres jugadores eran parte del quinteto Antonio Chucho Civilio Leandro de la Cruz y Nate Grandel pero también estaba Willy Boven Cosme Leopoldo Ortiz entre otros y también Coqui Tolentino y también Pulito Santos esos eran jugadores también que se destacaron durante el trayecto de ese año 1975 con el equipo de los Atos entonces estoy haciendo el señalamiento porque tanto en el caso de Antonio Chicho Civilio como el refuerzo Nate Grander recibieron un espaldarazo como yo bien lo señalé de sus compañeros Willy Boven Cosme Coqui Tolentino Leopoldo Ortiz Horacio Pachón Quesada y el mismo Leandro de la Cruz precisamente los Astros y San Lázaro se disputaron los derechos de poseer en sus nóminas atención al jugador Hugo Cabrera quien fue declarado ineligible para jugar en el campeonato de ese año a principios de junio otra medida que afectó la justa fue la prohibición de los jugadores extranjeros por una resolución de una asamblea extraordinaria del Comité Olímpico Dominicano desfasado definitivamente en ese momento sin embargo Nate Grander fue seleccionado el jugador más valioso del torneo con sus 23,1 puntos por partido civilio tuvo promedio de 18 puntos por partidos y 10,9 rebotes por partidos mostrando los destellos que adquirió en una breve estadía en España Fernando Terruel realizó su debut como dirigente y salió por la puerta grande Terruel contaba con un nutrido grupo de jugadores nativos de la vega los cuales ayudaron en gran medida a la captura del campeonato Nate Ranger fue objeto de una polémica por su contratación y Hugo Cabrera fue declarado ineligible para jugar pues a Lázaro y los propios astros reclamaron su derecho para actuar en la justa de ese año Naco tenía los servicios del norteamericano Sean Lethwood un hombre con una indisciplina fuera y dentro de la cancha que unido a su inconsistente juego causó problemas en las filas naqueñas muchos creen que si el equipo de Naco hubiese repetido a Víctor Hogarro como importado la historia le hubiese sonreído y yo entiendo que es verdad porque si a usted le fue muy bien con un refuerzo al menos en mi caso yo no cambio camino real por vereda pero y aquí aparece también hablando de las asistencias por segundo año consecutivo un Eduardo Gómez que con el club Naco en ese partido ese año en 15 partidos logró otorgar 49 asistencias y promediar 3,2 asistencias por partidos recuerden que en cuanto a las asistencias yo una vez más les señalo que si bien es cierto Eduardo Gómez en el año 1974 promedió 5 asistencias tampoco es menos cierto de que el líder en asistencias en el año 1974 el jugador que más asistencias otorgó en 15 partidos fue Leandro de la Cruz con un total de 69 asistencias en 15 partidos y una media de 4,6 asistencias por partidos de modo que para la historia y entiendo yo de que Leandro de la Cruz fue el líder en asistencias en el año 1974 y en el año 1975 respectivamente hablando de el monstruo de Jaina Antonio Chicho Civilio entonces aquí tenemos sus estadísticas porque este es un jugador de 6,8 de estatura en su momento nacido un día 3 de octubre del año 1958 Jaina San Cristóbal 200 libras de peso jugó para los clubes Astros Naco y Los Mina y su apodo Chicho Civilio o Chicho yo el apodo que siempre lo señalé como el monstruo de Jaina cito ningún jugador necesita una carta de presentación tan impresionante como la hoja de servicios de Antonio Chicho Civilio en apenas 11 temporadas agradecemos la sintonía de nuestra directa amiga hermana la doctora Sara Matos Sarita muchísimas gracias por tu sintonía entonces en el caso de Antonio Chicho Civilio fue el primer baloncetista en superar la barrera de los 50 puntos en el Palacio de los Deportes profesor Virgilio Travieso Soto él tuvo un doble doble con sus 51 puntos y 10 rebotes en la derrota de los Astros a manos del club Eugenio Perdomo 97 puntos por 90 puntos en ese partido señores yo participé porque en el año 1975 yo tenía sencillamente 15 años de edad y claro está destacar que el 20 de junio del año 1976 varias noches después él marcó 48 puntos en una victoria sobre San Lázaro un tiempo extra 87 puntos por 86 puntos también quiero agradecer la sintonía de mi instructor mi manager Pedro David Pututti Curiel que está en sintonía desde la ciudad de Miami Pututti muchísimas gracias por tu sintonía mi profesor honor a quien honor merece en el caso en el caso de Antonio Chicho Civilio jugador de 6 pies 8 pulgadas 200 libras de peso fue el primer novato del año de la liga distrital al promediar 11,8 puntos por partidos 8,9 rebotes por partidos y un porcentaje de un 44% en tiros de campo en 15 partidos en la campaña del año 1974 además fue el primer nativo en ganar el codiciado premio jugador más valioso en la estación 1976 tras terminar con un promedio de 32,7 puntos por partidos 13 rebotes por partidos y un 56% desde el perímetro ese año en el año 1976 prácticamente ese fue mi primer año en el año 1976 en donde en 15 partidos yo anoté 300 puntos y una media de 20 puntos por partido con apenas 16 años recordar es vivir y hablando de recordar es vivir permítame hacer esta segunda y breve pausa comercial cuando retornemos entonces seguiremos dando esas pinceladas definitivamente de un jugador para mí uno de los mejores o el mejor jugador de la posición 3-4 Antonio Chicho civilio el monstruo de Jaime adelante Luis Sánchez por favor con la segunda y breve pausa comercial estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo zona sur y este y 89.9 FM para Punta Cana para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM CDN Radio la información a tu alcance en EDESUR investigamos tus denuncias si una brigada o personal de EDESUR te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio denúncialo inmediatamente y de manera segura llamando a nuestro call center 24 horas al 809 683 9393 EDESUR empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoburo bien retornamos con más informaciones la producción deportiva básquetbol correspondiente al día sábado 21 del mes de mayo del año 2022 a través de CDN Radio por los 92.5 FM y por los 89.7 FM y que llega a ustedes gracias a EDESUR Dominicana toda nuestra energía para que vivas mejor nos estamos acompañando siempre como cada sábado y durante 55 minutos de producción el servidor Iván Mieses en mi condición de productor ejecutivo y el señor Luis Sánchez en su condición de control master bueno entonces seguimos hablando definitivamente que para mí es un alto honor destacar a este maravilloso jugador que se llamó Antonio Chicho Sibilio realmente su nombre completo es Cándido Antonio Sibilio Huge nativo de Jaina San Cristóbal cito él junto al norteamericano Nate Branger fueron los responsables directos de la única corona de campeones lograda por los astros en el campeonato para la temporada del año 1975 Sibilio es uno de apenas cuatro jugadores en sobrepasar el medio ciento de puntos anotados en un partido de baloncesto los otros son Richard Matienzo 63 puntos Hugo Cabrera 61 y 57 puntos y Eduardo Gómez 51 puntos pero la gran virtud de Antonio Chicho Sibilio fue la conversión de jugador centro a perimetral o small forward tras la pérdida de la agresividad alejó su cuerpo del contacto físico para convertirse en un fino y temible tirador de distancia por cuya arma fue conocido luego en España como el rey del triple el 17 de junio del año 1977 el gigante adquirió la nacionalidad española y con ella su renuncia a vestir la camiseta internacional de la república dominicana fue miembro de la selección nacional juvenil que obtuvo la medalla en el centro básquet de la especialidad celebrada en Guatemala 74 y más luego formó parte del plantel que ocupó un honroso cuarto lugar en el primer torneo de las Américas efectuado en Bauru Brasil y donde dominicana venció por primera vez a un equipo norteamericano ahí en ese torneo estuve yo que precisamente ya tenía 15 años de edad y que formaba parte de la selección juvenil de la república dominicana desde ese momento con su presencia ayudó Antonio Chicho Civilio a impregnar respeto al baloncesto criollo desde ese entonces y ustedes han de recordar de que los 12 magníficos que estuvimos en Panamá 1977 y que obtuvimos la primera medalla de oro de todos los tiempos en el caso de Antonio Chicho Civilio fue objetado para jugar con la selección nacional de mayores de la república dominicana sin embargo esas cosas a nosotros nos revistió de más fuerza más unidad hasta el punto señores de que ganamos la primera medalla de oro vamos a cumplir un día 12 de septiembre caería en este caso un lunes 12 de septiembre del año 2022 un total de 45 años hablar de las estadísticas del monstruo de Jaina que recuerden que Antonio Chicho Civilio es inmortal del baloncesto dominicano él fue exaltado en el ceremonial del año 2003 es el jugador número 23 en la lista de todos los tiempos en el caso de este humilde servidor dos años después yo fui exaltado en el año 2005 convertí en este caso en el jugador número 25 en toda la historia luego le siguió Vinicio Muñoz en el 2006 y Evaristo Felo Pérez en el 2007 y José Boyón Domínguez en el 2008 entre otros de modo que realmente honor a quien honor merece en cuanto a el monstruo de Jaina Antonio Chicho Civilio y que sencillamente aquí yo tengo sus estadísticas porque analizamos de que Antonio Chicho Civilio es el jugador que ocupa la posición número 8 de todos los tiempos solamente hay 8 jugadores que hemos anotado 3.000 o más puntos en el baloncesto superior del Distrito Nacional y de mayor a menor voy a señalar a Vinicio Muñoz Evaristo Felo Pérez Iván Mieses Máximo Tepotapia Hugo Cabrera Víctor Chacón Víctor Hansen y Antonio Chicho Civilio ningún otro jugador en la historia del baloncesto superior del Distrito Nacional solamente somos 8 que hemos anotado 3.000 o más puntos y hablando de que si queremos especificar quienes hemos anotado 4.000 o más puntos solamente hay 3 Vinicio Muñoz Evaristo Pérez y un servidor Iván Mieses y si quiero hacer el señalamiento del único jugador que ha anotado 7.000 o más puntos durante su carrera ese se llama Vinicio Muñoz pero también recuerden que el monstruo de Jaina Antonio Chicho Civilio no solamente fue un copioso anotador porque como bien señalé él en 134 partidos logró anotar 3.006 puntos durante su exitosa carrera de 12 años promediando 22,4 puntos por partido sino también de que coincidencia también Antonio Chicho Civilio aparece en la posición número 8 dentro de los primeros 8 líderes reboteros de nuestra liga del baloncesto superior del distrito nacional ya que Antonio Chicho Civilio en 134 partidos en que participó logró capturar 1.051 rebotes y una media de 7,8 rebotes por partidos analizando en este caso las estadísticas generales de Antonio Chicho Civilio él jugó los años 1974 1975 1976 1977 y 1979 cinco años con el equipo de los astros luego en el año 1983 1984 esos dos años participó con el equipo del club NACO y luego en este caso 1987 1988 y 1992 con el equipo de los Minas para completar diez temporadas 134 partidos un total de 180 asistencias un total de mil rebotes un porcentaje en tiro de campo para un 51% un porcentaje en tiro de tres puntos de un 39% un porcentaje en tiros libres de un 68% logrando anotar un total de 3.006 puntos y promediar 22,4 puntos por partidos honor a quien honor merece que no se imagina la gran satisfacción que yo tengo de haber destacado conjuntamente con ustedes sencillamente la vida la biografía de el monstruo de Jaina Antonio Chicho Silvio también quiero agradecer la sintonía de nuestro analista comentarista deluxe porque Willy González también forma parte de la historia en estos casi ocho años de la producción deportiva basquetbol en cualquier momento lo vamos a invitar para que participe con nosotros pero ya esa producción tenemos él y yo que coordinar para ir al estudio de CDN Radio directamente para que en este caso podamos hacer la producción en vivo para todos ustedes porque claro está la producción está en vivo ahora mismo pero yo estoy haciendo esta producción desde mi casa mi residencia a través de la tecnología en este caso pero muchísimas gracias Willy González te quiero mucho te respeto eres una maravillosa persona un gran analista y siempre las puertas abiertas mi querido entonces ya en estos minutos me quedan casi 15 minutos y como es nuestra propuesta el contenido ya pasamos de la parte nacional a la parte internacional porque recuerden que ya el baloncesto de la NBA ya está realizándose las finales del 75 aniversario baloncesto temporada 2021-2022 y en donde entonces vamos a destacar de parte de la conferencia del este que ahí hay dos finalistas el equipo de Miami Heat y el equipo de Boston Celtics un equipo de Miami que ganó su primer partido en su casa pero no estaba Al Offord protocolo de salud y Marcus Smart ya el segundo partido fue muy pero muy diferente ya que este equipo de Boston ganó ese partido por un margen de 25 puntos 127 puntos por 102 puntos destacar a Marcus Smart que precisamente no pudo participar en ese primer partido finales conferencia del este en la casa de Miami pero ya en este segundo partido las cosas cambiaron y Marcus Smart en ese partido anotó 24 puntos tomó 9 rebotes y 12 asistencias hablando en este caso de la actuación del dominicano Al Offord en 37 minutos señores estuvo estuvo en un 100% efectivo en sus tiros de campo de 4 4 incluyendo un 2 2 en tiros de 3 puntos y anotando 10 puntos tomando 3 rebotes y otorgando 3 asistencias ese es el trabajo de Al Offord que se entienda porque la parte ofensiva tiene que ser Jason Tatum que en caso de ganar como yo he pronosticado de 6 a 7 partidos máximo el equipo de Boston Celtics frente al equipo de Miami Heat entonces en el caso de Jason Tatum en ese partido el segundo en 31 minutos logró anotar 27 puntos de 13-8 en sus tiros de campo para un 62% de 6-4 en sus tiros de 3 puntos para un 67% y estuvo perfecto en la línea de tiros libres de 7-7 y también hablar acerca de otro buque insignia ofensivo que es Yellen Brown que en 33 minutos para el equipo de Boston logró entonces anotar 24 puntos de 17-9 en sus tiros de campo para un 53% de 7-4 en sus tiros de 3 puntos para un 57% de 2-2 en la línea de tiros libres para un 100% logrando otorgar 3 asistencias y capturando 8 rebotes hablando acerca señores del porcentaje de los tiros de campo del equipo de Boston en ese segundo partido señores el equipo de Boston lanzó para un 51% colectivamente hablando eso es muy alto y ni hablar del porcentaje en tiros detrás de la línea de 3 puntos de 40 intentos lograron anotar 20 para un 50% y si analizamos también el porcentaje en tiros libres el equipo de Boston de 23 intentos logró anotar 21 para un 91% de modo que sencillamente esta serie está empatada y sencillamente nosotros tenemos que darle la continuidad porque hoy sábado 21 se va a realizar el tercer partido a partir de las 8 y 30 de la noche en donde de ganar el equipo de Boston definitivamente para mí el jugador más valioso deberá de ser Jason Tatum que está promediando 28,2 puntos por partido 5,8 rebotes por partidos y 6,0 asistencias por partidos eso son estadísticas de playoff no de esta serie porque también hay que darle el crédito a Jimmy Butler que también a nivel de playoff está promediando 29,8 puntos por partido 7,6 rebotes por partidos y 5,2 asistencias por partidos de modo que estos son los dos hombres a ser llamados a recibir un premio que fue creado por la NBA en la presente temporada recuerden que estamos jugando la temporada 2021-2022 y que hay que destacar de que ahora la NBA tiene un incentivo para el jugador que gane la distinción del jugador más valioso no solamente de la conferencia del este sino también de la conferencia del oeste el premio Larry Bird conferencia del este el premio Ervin Magic Johnson conferencia del oeste lo que a mí sí me gustaría es que ya en una próxima temporada la NBA entonces destaque dos premios en serie regular conferencia del este y conferencia del oeste no es que tengamos un solo premio para un solo jugador de ambas conferencias en el caso de quien fue quien ganó la distinción y por segundo año consecutivo el serbio Nikola Jokic muy bien merecido y que nosotros realmente habíamos pronosticado pero también no tengo que dejar a un lado una importante victoria que sencillamente anoche también se realizó el segundo partido porque señores también se está realizando en la conferencia del oeste las finales en donde aquí hay dos protagonistas y en donde realmente yo he señalado de que para mí de seis a siete partidos el equipo de Golden State es el favorito Golden State anoche ganó un gran partido después de haber perdido la primera mitad el half time lo que se le llama por un margen de 14 puntos sin embargo recuerden que estos equipos juegan muy buen baloncesto sobre todo el tercer y cuarto periodo y precisamente en ese tercer y cuarto periodo Stephen Kirby en esa segunda mitad anotó 19 de los 32 puntos con que finalizó y realmente le dio la importante segunda victoria al hilo al equipo de los guerreros de Golden State frente al equipo de Dallas Mavericks hablando de estos dos equipos recuerden que ahora ya la serie se traslada nada más y nada menos que mañana domingo a partir de las nueve de la noche pero adonde a la casa del equipo de Dallas el equipo de los guerreros de Golden State hizo lo que tenía que hacer ganar sus dos primeros compromisos en su casa el equipo de Miami no hizo lo que tenía que hacer que era ganar los dos primeros compromisos en su casa y sin embargo el equipo de Boston hizo lo que tenía que hacer ganar dividir la serie ahora el equipo de Miami señores está obligado a los dos próximos partidos que se van a realizar en la cancha la casa de Boston Celtics tiene que ganar uno de esos dos porque si no imagínense si la serie actualmente está empatada en la conferencia del este Miami y el equipo de Boston uno a uno si el equipo de Boston entonces gana los dos partidos en su casa entonces la serie la colocaría tres a uno a su favor y uno a tres no a favor del equipo de Miami entonces Miami independientemente de que tiene su quinto partido está obligado a ganar tres partidos de manera consecutiva de modo que realmente yo he señalado que de parte del equipo de los guerreros de Golden State mi favorito para ganar el premio ese premio nuevo esa distinción que se llama premio MVP Irving Magic Johnson deberá de recaer sobre Stephen Kirby que está promediando en estos playoff 26,8 puntos por partidos 5,1 rebotes por partidos y 5,5 asistencias por partido o en su defecto el equipo de Dallas que juega muy bien en su casa y que viene ese equipo de Dallas señores de ganar un séptimo y decisivo partido nada más y nada menos que frente al equipo de Phoenix ahí nos caímos todos yo di favorito al equipo de Phoenix de 6 a 7 partidos pero ese juego que ganó Dallas usted pudiese haber reunido esa noche al Green Team norteamericano y déjenme decirle que nadie le ganaba a ese equipo de Dallas Mavericks esa noche con un Luka Donsis impresionante como es de esperarse este es un muchacho señores de apenas 23 años con un futuro maravilloso formidable está promediando 31,4 puntos por partidos en los presentes playoff 2021-2022 del mejor baloncesto el baloncesto de la NBA Luka Donsis está promediando 9,4 rebotes por partidos y 6,5 asistencias por partidos de modo que señores la suerte como se dice está echada este equipo de Dallas tiene que tratar de ganar sus próximos dos compromisos y el equipo de Miami tiene que tratar de ganar esta noche porque señores si este equipo de Miami pierde esta noche entonces va a tener problemas porque sencillamente la serie la colocaría a favor del equipo de Boston como es de esperarse porque vamos a estar claros Boston es el favorito esta noche que no le quede para ustedes la menor duda pero reitero ese partido es a partir de las 8 y 30 de la noche y nosotros sencillamente estaremos atentos a el desarrollo de cada uno de estos partidos y en el caso de Jimmy Bottle señores dejen a Jimmy Bottle tranquilo le voy a dar un tip lo que se le llama una pista al equipo de Boston dejen que Jimmy Bottle inceste todos los puntos que él quiere incestar ahora bien quien no tiene que aceptar son los otros jugadores que son muy importantes en cuanto a la serie le podría decir que este equipo de Boston Celtics está promediando en estos dos primeros encuentros en que se han realizado en que reitero el primer partido lo ganó el equipo de Miami 118 puntos por 107 puntos una diferencia de 11 puntos y el segundo partido lo ganó el equipo de Boston por una diferencia de 25 puntos 127 puntos por 102 puntos pero aquí el equipo de Boston está promediando 117 puntos contra 110 puntos es muy importante la ofensiva que sencillamente estos dos equipos van a exhibir pero nadie va a detener esa ofensiva de Jimmy Butler que está promediando en esta serie 35 puntos 7,5 rebotes por partidos y 4 asistencias por partidos dedíquense señores sencillamente anular los contrarios y olvídense de Jimmy Butler porque ese señor es indefendible bien pues esperamos que la producción deportiva basquetbol correspondiente al día sábado 21 del mes de mayo del año 2022 a través de CDN Radio por los 92.5 FM y por los 89.7 FM haya resultado de su completo agrado y satisfacción destacar que la producción deportiva basquetbol llegó a ustedes gracias a Edesur Dominicana toda nuestra energía para que vivas mejor y estuvimos con ustedes como cada sábado ante ustedes nuestros radio oyentes nuestro predilecto público conservador Iván Mieses en mi condición de productor ejecutivo y el señor Luis Sánchez en su condición de control máster desde nuestros estudios de CDN Radio está ubicado aquí en la ciudad de Santo Domingo capital de la República Dominicana como siempre damos las gracias a Dios todopoderoso por la oportunidad que nos permitió de hacer uso de la palabra ante ustedes nuestro distinguido exquisito y exclusivo auditorio y esperamos que el contenido producido con mucho amor pasión entrega profesionalidad y actualización haya resultado de su completo agrado y satisfacción señores nos vemos el próximo sábado si Dios lo permite muchas bendiciones buen fin de semana adelante Luis Sánchez por favor con la despedida formal de la producción deportiva basquetbol buenas tardes ahora despedimos formalmente a la producción deportiva basquetbol con Iván Mieses hasta la próxima amigos deportistas de la producción de la producción de la producción